Yo me muero de gana Ella no vive conmigo Ella no duerme en mi cama Ella no besa mi boca Yo me muero de ganas Yo me muero de ganas Yo me muero de ganas Ella no sabe que vivo Pendiente de su mirada Jamás me dio una caricia Y yo me muero de ganas Yo me muero de ganas Yo me muero de ganas Ay por Dios como la quiero Solo no sabe mi alma Ella no tiene la culpa De mi locura de amarla Como quisiera decirle Que yo me muero de ganas Pero hay secretos que quedan Dormidos dentro del alma Yo me muero de ganas Yo me muero de ganas Ella no sueña Ella no sueña conmigo Ella tampoco me extraña Ella no besa mi boca Y yo me muero de ganas Yo me muero de ganas Yo me muero de ganas Ay por Dios como la quiero Solo no sabe mi alma Ella no tiene la culpa De mi locura de amarla Como quisiera decirle Que yo me muero de ganas Pero hay secretos que quedan Dormidos dentro del alma Yo me muero de ganas 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 Yo me muero de gana, yo me muero de gana, yo me muero de gana.